La exitosa huelga griega no ha hecho sino alimentar las dudas sobre la capacidad que tendrá el gobierno heleno para financiar su deuda pública, la cual asciende a 53 mil millones de euros y supera el 110% del PIB. El desprecio por la deuda denominada en euros le brinda un golpe bajo a la cotización de la divisa única, que no solo ha perdido valor frente al billete verde, sino también frente a divisas alternativas como el yen, con el que cotiza la banda baja de los 120 yenes, su nivel más bajo, frente a la divisa japonesa en todo un año. Los crecientes temores sobre la deuda de Grecia han hecho que la agencia de calificación de riesgo, Standard & Poor's, avisase que podría reducir nuevamente el rating de la deuda pública de Grecia en cuestión de un mes. Incluso para ellos existe alguna posibilidad de que un país abandone el bloque y que si uno de los 16 miembros incumple el pago, supondría el colapso de todo el sistema de la zona deuda. Tal situación también ha sido un duro golpe para los principales selectivos, siendo el Futsi 100 el que sangra profusamente de una herida que no termina de cicatrizar. Nueva York apunta de nuevo a una jornada de negativo tras el paréntesis de ayer, cuando el mensaje de Bernanke de que se mantendrán bajos los picos durante un tiempo fue suficiente para devolver el optimismo. O sin embargo, a la espera de nuevas declaraciones del presidente de la Reserva Federal, las nuevas muestras de deterioro del mercado laboral y de consumo llevan a los inversores a impulsar las ventas. Por una parte, las cifras de bienes duraderos subieron en enero un 3% gracias al incremento de pedidos de aviones civiles y no representan la realidad del dato, ya que excluyendo transportes tuvo una caída estrepitosa del menos 0.6%. También preocupante es el sector laboral. Las cifras semanales de solicitudes de subsidio por desempleo en los Estados Unidos se incrementaron en 22.000, hasta una cifra de 496.000, cuando el consenso esperaba un dato de 460.000. De este modo, el desempleo semanal registra su sexta subida en las ocho primeras semanas del año y es la cifra más alta desde mediados de noviembre. Los precios de los metales, como el cobre o el zinc, retroceden después de que la subida del dólar en el mercado de visas haya reducido el apetito por las materias primas como inversión alternativa a billeter verde. Alcoa baja un 0.9% en la apertura de Wall Street. En esa misma línea, el precio del petróleo se sitúa por debajo de los 78 dólares el barril, que son por su parte la mayor petrolera de Estados Unidos, bajan 1.6%. Coca-Cola es uno de los grandes protagonistas de la sesión, después de haber anunciado que adquirirá Coca-Cola Enterprises, su mayor embotelladora, en un acuerdo valorado en 12.700 millones de dólares a través de motivo de asunción de su deuda, excluyendo la participación de un 34% que el gigante de las bebidas carbonatadas tiene en la compañía. Las acciones de Coca-Cola retroceden un 4%, mientras que las de Coca-Cola Enterprises se disparan un 30%. Pan retrocede un 1.4% después de que los analistas de Morgan Stanley hayan marcado su recomendación sobre la compañía fabricante de smartphones, hasta neutral desde la anterior de Sobreponderado. Mejor suerte tienen las acciones de Nike, que suben un 1.25%, después de que los analistas de Goldman Sachs hayan incluido al fabricante de ropa deportiva en su lista de comprar con convicción. Todo esto en medio de una sesión en mínimos, cuyo final inmediativo le asesta un golpe seco y bajo a los mercados, justo antes de que el picnic norteamericano sea conocido.